Policías decomisaron elementos de contrabando, valuados en más de 300.000 pesos aproximadamente. Ocurrieron dos operativos, dos procedimientos. Uno, el primero de ellos, cerca de las 15.30, efectivo de la comisaría seccional cuarta, en sus patrullajes de prevención, y circulando por lo que serían las costas ribereñas del río Paraná y la zona conocida como ex basural, pudieron observar la presencia de cuatro masculinos que venían cargando en sus hombros bultos y cajas, por lo cual al notar la presencia policial, estos cuatro masculinos desconocidos se dieron a la fuga, logrando su cometido entre la densa vegetación que hay en la zona, arrojando todas estas cajas y bultos. Ante la presencia de testigos hábiles de actuación, pudieron observar que en el interior de las cajas se encontraban la cantidad de 980 USB, la cantidad de 2.200 cargadores universales, 650 lámparas halógenas, procediéndose al secuestro de todos estos elementos, y fueron puestos a disposición de la delegación de Puerto Iguazú de aduanas, con una bala aduanero estimativa de estos elementos, de 64.550 pesos aproximadamente. En el segundo procedimiento, y se llevó a cabo cerca a las 17.30 del día de ayer, y esto en el barrio primero de mayo de nuestra ciudad, allí los efectivos de la división toxicomanía, y a requerimiento de un vecino que en las recorridas de prevención pudo contratar la presencia de los mismos, alertó a la policía que en el predio de su vivienda se encontraba gran cantidad de bultos, lo cual le pareció de dudosa procedencia, ya que tampoco le pertenecía al mismo. Por lo cual, estos policías inmediatamente se constituyeron en el lugar y pudieron observar que se trataba de gran cantidad de bultos y embalajes, como así también cajas, ante la presencia de testigos de actuación, pudieron observar que en el conteo arrojó un total de 5.000 fundas herméticas para celulares, 4.000 cargadores USB, 3.900 enchufes de tipo cargador, 6.500 focos de lámpara, 2.400 luces halógenas también, 1.500 cargadores universales, así también 1.470 lentes de diferentes colores y sin marcas visibles, arrojando un aforo estimativo de más de 200.000 pesos conforme al valor de plaza. Todos estos elementos también fueron a disposición de la aduana, delegación de Puerto Iguazú, con las actuaciones correspondientes en estos dos procedimientos que se llevaron a cabo en el día de ayer. La siguiente información nos lleva a que en la madrugada del día de hoy, cerca de las 1 de la madrugada aproximadamente, arribó a esta ciudad y en la morguera policial el cuerpo sin vida de la joven María Belén Rivas, de 16 años de edad, por este hecho que se investiga de homicidio, conforme a lo que dispuso su señoría, la misma bajo acta pertinente, fue entregado a sus familiares para que le brinden cristiana sepultura y posterior inhumación del cuerpo sin vida.